En el primer semestre del año fue el mes de mayo cuando más reportes por escasez o falta de agua recibió Zapal a través de sus líneas telefónicas. Por segundo año la Paro Municipal anunció un tandeo del servicio de agua de 97 colonias en el 2023 y 46 en el 2024. Las lluvias de junio y julio ya significan un 30% por arriba de la media para el estado de Guanajuato pero podría incrementarse con el temporal de agosto y octubre. Roberto Castañeda, presidente del Consejo de la Cuenca de Herma Chapala, explicó que la media para Guanajuato es de 130 milímetros y ahora es de 180 milímetros. La Organización Civil Amnistía Internacional en México exigió medidas de protección efectivas que garanticen la integridad física de las personas buscadoras en Guanajuato, principalmente del colectivo Hasta Encontrarte. Fue a través de las redes sociales que la organización civil se solidarizó con el colectivo luego de que mediante un comunicado se denunciara que las buscadoras recibieron amenazas directas.